¿Contra qué enfermedades me protegen las vacunas? En el esquema de vacunación colombiano hay 14 vacunas, las cuales protegen contra las siguientes enfermedades, que se describen a continuación. 1. Tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria. Es muy contagiosa. Las bacterias entran por las vías respiratorias y llegan al pulmón, destruyendo unas células que ayudan a combatir infecciones y se multiplican. 2. Poliomielitis. Es una enfermedad causada por la infección con el virus del polio, que afecta los nervios y causa parálisis total o parcial en las extremidades. 3. Hepatitis B. Es la irritación e hinchazón, inflamación del hígado debido a infección con el virus de la hepatitis B. Se puede contraer esa enfermedad a través del contacto con sangre o fluidos corporales, como el semen, los flujos vaginales y la saliva, de una persona que tenga el virus. 4. Dipteria. Es una infección causada por la bacteria, que se propaga a través de las gotitas respiratorias, como las que se producen con la tos o los estornudos de una persona infectada. 5. Tosferina. Es una enfermedad infectocontagiosa, que afecta el aparato respiratorio y cuyo síntoma típico es la tos. 6. Tétanos neonatal y tétano occidental. Es una enfermedad infecciosa, se contagia a través de una herida contaminada con el microorganismo y no se transmite de persona a persona. Los síntomas son rigidez de la mandíbula, seguida por rigidez de los músculos del abdomen, sudor y fiebre. 7. Influenza tipo B. Es una de las causas más importantes de infección bacteriana grave en niños pequeños. Puede causar variedad de enfermedades, como la meningitis, inflamación de las capas que envuelven el cerebro y la médula espinal. 8. Diarrea por rotavirus. Es una infección intestinal producida por el virus del rotavirus, que causa diarreas severas, con mayor frecuencia en bebés, niños y niñas pequeños. Suele estar acompañado de vómito, fiebre y puede traducirse en deshidratación. 9. Neumonía, meningitis y otitis causada por neumococo. El neumococo es una bacteria que se disemina a través del contacto con personas que están infectadas o con personas que no están enfermas pero que portan la bacteria en la parte posterior de la nariz. Las infecciones por neumococo pueden ser leves o graves. 10. Influenza. Influenza es una enfermedad respiratoria transmisible causada por el virus de la influenza. Se habla de influenza estacional, ya que se presenta todos los años principalmente en los meses de lluvia. 11. Parotiditis. Es una infección contagiosa que causa un agrandamiento doloroso de las glándulas salivales. Aunque la enfermedad puede ocurrir a cualquier edad, en la mayoría de los casos afecta a niños y adolescentes entre 5 y 15 años de edad. 12. Sarampión. Es una enfermedad muy contagiosa que se transmite a través del contacto directo con una persona infectada o bien por el aire, con las gotitas o diminutas secreciones expulsadas al hablar. 13. Estornudar o toser y que tienen capacidad para transmitir determinadas infecciones. 13. Rubeola. Es una infección contagiosa que produce síntomas leves, como malestar general, fiebre, enrojecimiento de los ojos, dolor de garganta, inflamación de los gandios del cuello. 14. Dolor en las articulaciones y erupciones de color rosáceo en la piel que se inician en la cabeza y progresan hacia los pies, haciéndose más intensas en el tronco. No provocan rasquiña ni molestias y suelen desaparecer en pocos días. 14. Fiebre amarilla. Es una infección transmitida por el mosquito, que, al picar, si se encuentra infectado, transmite el virus a los humanos. Esta enfermedad es muy letal. Solo se han conocido pocos casos de personas que han padecido esta enfermedad y han sobrevivido. 15. Hepatitis A. Es una enfermedad muy contagiosa que produce la irritación e hinchazón, inflamación del hígado debido a infección con el virus de la hepatitis A. Este virus se encuentra sobre todo en la materia fecal y la sangre de una persona infectada. 16. BPH. Son virus comunes que pueden causar verrugas. Existen más de 100 tipos de BPH. La mayoría son inofensivos, pero aproximadamente 30 se asocian con un mayor riesgo de tener cáncer de cuello uterino. 17. Varicela. Es una enfermedad causada por un virus que produce erupción, ampollas, comezón, fiebre y cansancio. Puede producir complicaciones como infecciones cutáneas graves, neumonía, daño cerebral o la muerte. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2024